¿Cuál fue el partido en el que hubo más de méritos por parte nuestra que méritos por parte de ellos? En el sentido de que regalamos dos goles a balón parado, después regalamos al tercero un mal control y a partir de ahí, pues claro, obviamente el partido ya se te hace muy cuesta arriba con 0-3, pero si te pones a analizar después el partido ellos casi no tienen ocasiones de gol creadas y las tres ocasiones que creen no son por juego con pelota en vivo. Entonces, bueno, al final lo que hay que ser conscientes y lo que hay que espabilar un poco y lo que hablo con los jugadores es que en esta categoría hay que estar muy concentrados porque si no se están concentrados, pues puede pasar lo del domingo. Aunque echas un partido ante un muy buen equipo, porque es verdad que ellos sí que están bien planteados en el campo, bien dispuestos tácticamente, pero si nosotros a un buen equipo les damos ya regalos desde minuto uno, pues entonces va a ser todavía más difícil intentar levantar el partido. Ya, como dices, se puso un encuesto arriba el partido en la primera parte y bueno, más aún sabiendo la gente que faltaba, porque bueno, también nos pudiste contar con jugadores importantes para ti, ¿no? Sí, bueno, a ver, obviamente si tienes más jugadores del primer equipo que te bajen, pues vas a tener mejor plantilla, pero bueno, eso no nos puede servir de disculpa porque esos jugadores que están en la plantilla ahora y que el domingo jugaron, son jugadores que tienen que aportar. Entonces, lo que no nos puede valer de disculpa, bueno, podemos esperar cuando baje, nos da arriba, a ver si no solucionamos. No, nosotros tenemos que disputar todos los partidos como finales porque además en esta categoría, como no nos tomemos los partidos cada uno como una final, nunca sabes dónde se te va a presentar la oportunidad de poder puntuar. Entonces, lo que hay que hacer es todos los partidos, disfrutarlos como si fuesen finales y no dar opciones al rival, por lo menos dando tus facilidades, que te ganen porque son muy superiores a ti, o porque sean superiores a ti. Eso te quería preguntar ahora, si te ha más rabiado por el hecho de eso de, digamos, de regalar o conceder ocasiones con facilidad en una tercera división, tanto ahora como la de este año. Cualquier error se tuvo que lograr, se paga más caro. Sí, o sea, además es por partida doble en el sentido de lo que vimos y después a la hora de generar nuestro juego estaba claro cómo teníamos que generar el juego, no lo entendimos. De hecho, o sea, lo poco que después en la segunda parte fuimos capaces de hacer lo que más o menos se había trabajado y lo que se había dicho, ellos tenían problemas con balones a la espalda en diagonales, con salides de central y tal. Y eso estuvimos durante 45 minutos sin hacerlo y en la segunda parte estaríamos otros 15-20 minutos. Entonces, si no estamos concentrados en lo que hacemos, va a ser complicado. Entonces, por eso marches con más disgusto, porque sabiendo lo que tenías que hacer, tanto defensivamente como ofensivamente, no lo hiciste. Cuando un rival te es superior, pues felicitarlo y punto. Pero sí, aunque para acá el resultado 0-3, muy superior. No, superior porque nosotros lo dimos. Y me imagino que, bueno, lo importante ya será hacer borrón y cuenta nueva porque esta semana volviste a tener partido en casa y con un partido atractivo como el tuyo, ¿no? Sí, bueno, lo que está claro es que en cuanto acaba el partido hay que sacar las conclusiones que se tienen que sacar para aprender de los fallos y olvidarse ya de que eso ya no tiene solución y que el domingo tienes una nueva oportunidad, encima contra un rival apetecible por la cercanía del rival y porque no deja de ser un derbi. Y entonces, bueno, el jugador, si no sale motivado ahí, definitivamente va a salir motivado en otro campo.